Hola, soy Cris, un experto en discapacidades, y esta es mi amiga Estrella, que se está entrenando para ser un perro de servicio. Hola a todos. Hablemos sobre conducir. ¡Oh, me encanta dar paseos en el automóvil! Apuesto a que sí. Los automóviles, camionetas, camiones y la SUV pueden ayudarnos a llegar a la escuela, al trabajo y a la tienda. Hola, aquí hay una pregunta para ti, Estrella. ¿Crees que una persona que usa una silla de ruedas o que tiene dificultades para usar sus piernas, brazos o manos, puede conducir? Bueno, no lo sé. Bueno, la respuesta es sí. Alguien que usa una silla de ruedas o que incluso no tiene piernas puede conducir un automóvil. Alguien que no tiene un brazo o que no puede usar sus manos para agarrar cosas también puede conducir. En lugar de usar los pedales del acelerador y del freno con los pies, los controles del acelerador y freno pueden ser operados por las manos de las personas a través de dispositivos especiales. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Eso no lo sabía! Las personas que usan sillas de ruedas o patinetas motorizadas a veces tienen camionetas donde pueden usar una rampa o plataforma mecánica de transporte para entrar y salir del vehículo. Las rampas o plataformas mecánicas de transporte pueden estar en el costado de la camioneta o en la parte trasera. Las rampas bajan al suelo y una persona puede montar su silla de ruedas en la rampa y entrar en el vehículo y en el volante o en los controles manuales para que puedan conducir. Aunque algunas personas que usan sillas de ruedas o patinetas motorizadas todavía pueden caminar a distancias cortas, lo que significa un poco. Si pueden caminar, una persona podría levantarse de su silla de ruedas y levantarla en su maletero o separar una silla de ruedas más pequeña y ponerla en su asiento trasero. Estrella, quiero mostrarte cómo funciona esto en la vida real. Marisa Conrad, de 19 años, es de Buffalo, Nueva York y está aprendiendo a conducir. Ella usa un dispositivo que tiene tres clavijas para ayudarla. Soy una amputada bilateral en ambos lados, así que para la izquierda, con el fin de controlar el volante, tengo una triple clavija y coloco mi dedo así entre las tres clavijas. Y soy capaz de conducir y dirigir así. Y luego uso un panel de cinco botones a mi lado derecho y controla todos mis controles secundarios, como mis señales de giro, mi limpia parabrisas, mi bocina cuando quiero. Marisa va a la Universidad de Ohio. Alguien en la escuela de conducir Stevens está ayudando a enseñarla a conducir. Al igual que lo hacen muchas otras personas de todas las edades que tienen discapacidades. Les digo a todos los que vienen a nosotros que casi no hay discapacidad física con la que puedan venir a nosotros que no podamos modificar, o al menos los proveedores de vehículos no puedan modificar. Modificar significa hacer un cambio. En este caso, para que la gente pueda conducir. Esa podría ser Marisa cuando el dispositivo de tres clavijas en el volante para dirigir su automóvil. O alguien que no tiene piernas o no puede usar sus piernas usando controles manuales para conducir. Pueden empujar o tirar del dispositivo para acelerar o frenar. Conducir le permite a Marisa tener libertad para ir a donde quiera, cuando quiera. Definitivamente es agradable poder tener esa libertad y estoy emocionada por ello. Así que no tendré que depender de personas que me lleven a la tienda de comestibles o voy a la escuela a seis horas de distancia ahora. Alguien no tiene que conducir seis horas hasta allí y seis horas de regreso para llevarme a casa. Así que definitivamente será bueno tener esa libertad. Eso es realmente interesante. Cada persona es diferente. Exactamente, Estrella. Lo importante es recordar que las personas con todo tipo de discapacidades conducen. Eso significa que las personas que usan sillas de ruedas pueden conducir. Pero las personas que no pueden ver bien o que no pueden escuchar o tienen otra discapacidad también pueden conducir. Lo cual es importante para que puedan ir al trabajo, a la escuela o ir a la tienda. Eso es realmente importante. Gracias por contarnos todo eso, Chris.